Fran Mas, Televisión ¡Qué bien! Ponte por donde quieras, Mohamed ¡Ey! Vamos, señores, que vamos a lanzar los globos también en unos minutos Si ves una sombra negra, soy yo ¡Qué bien! Ya tengo casi el público ¡Por primera vez en Alcoltón, un mago negro! Tienen que quedar como locos Mañana van a estar comentando El negro es feo, pero trabaja bien ¡Qué bueno! Mira la señora como me mira como diciendo ¿Dónde estaba este negro cuando conocí a mi marido? Voy a comenzar Se van a quedar con la boca abierta Pero desde hace tiempo que me iba la alcaldesa ¡Viene! ¡No viene! ¡Ya! ¡Señora! ¡Señora, venga un pasito adelante! ¡Trae al niño que no lo veo desde que nació! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Ven con papá! ¡El padre está por ahí que me viene a matar! ¡Ya! ¡Bien, señores! Mi nombre es Raúl Camagüey Soy alemán ¿Qué pasa? No puedo ser alemán No estoy engañé Soy cubano Cubano de nacimiento español Por la parte de inmigración Y de Castro que era de Galicia ¡Ay! Voy, voy Ya me saluda al joven que viene desde Perú ¿Cómo está? ¿De dónde eres? De Ecuador No me lo imaginaba por el tamaño ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Como el huevo de carta! Lo voy a mezclar En uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cómo te llamas, niña? Ven, Lucía Ponte aquí Lucía, ¿de dónde eres? De Alcorcón ¡Qué bueno! Así no tuviste que venir en Rayanet ¡Bien! Lucía Toma una carta rápido Sin miedo, Lucía Lucía, levanta la mano Y enseña de la carta A todo el mundo ¡Cloa! A ver si me dan un trabajo Ya, Lucía Ponga el huevo de carta Ponga la carta en el huevo y mezcla Miren con qué empieza a trabajar el negro ¡Ay, negro! Eres casi blanco en Alcorcón ¡Ay! Yo buscaba la empanadita Y son de moscorio ¡Ya! Puedes sentarte ¡Bien! Lucía ¿Tú y un rimel me llorca? ¡Tú y un rimel me llorca! ¡Ebras y ingresas! Tiene trabajo en Alemania ¡Bien! La carta que había tomado Lucía Es exactamente El 4D Tiene que ser esta, negro Si no te van a mandar para Cuba ¡Ay! Si me lo decía mi mamá No te vayas para España ¡4D! ¡Diamantes! ¡No! No, díganme la verdad, señores No me mientas Toma el 4, ¿sí o no? ¡No! El 5 de corazones ¡No! Tampoco Ponte de pie Levanta la mano derecha ¡Esta es la izquierda! ¡Bien! Tenemos tres cartas encima de la mesa Dime una que va a ser la tuya Cualquiera de esas tres ¿Cuál? ¿La derecha? No, que me quitó el médico Dime otra ¡Cógela! Enséñase a todo el mundo Para que me aplaudan ¡Comien y aplauden! ¡Aplauden! ¡Fuerte con los aplausos! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte con los aplausos! ¡Fuerte! ¡Fuerte con los espontáneos! ¡Ay, negro! ¡Qué bien te vayan al congón! ¡Ay! ¡Qué lástima que eres casado! ¡Bien! ¡Acá tenemos uno! ¡Dos! Voy a mezclarlo por aquí Así ¡Miren esto! Señor Si lo abres te doy 50 euros Y un peine La mano está en el pan Voy a tomar esto yo Todo el mundo espera Que una vuelta he dado Y que después yo lo saque ¡No! La vuelta se la doy A la cabeza Y está fuera ¡Vamos a aplaudir! ¡Yeah! ¡Qué bueno que quedaste sin peine! ¿Cómo te llamas? Igor, ¿de dónde? ¡Ah, de Ucrania! Mira esto, Igor Digo, uno, dos, tres, Igor ¡Sopla! Nunca estuvo dentro Igor ¡Magia negra, Igor! Mira el perro Como me mira Como el terno negro Vivo mejor que tú ¡Dios! ¡Puede tomar estos tres! ¡Estos tres! ¡Y ya están cuatro! Vamos a subir este por aquí Muy despacio ¡Hop! Y vamos a hacer ¡Hablame esto! Vamos a hacer Una silla para un niño pequeño Si hago así me acuerdo De los Juegos Olímpicos La flor de la amistad Que no está Solo una huesta Señora, no te vayas Que después te guardes A darme los pantalones ¡Sí! ¡Vale por aquí! Esto lo vamos a subir por aquí Y vamos a unirlo todos Para que puedan aplaudir Al negro que llegó Desde Camagüey, Cuba ¡No, no, 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 no! ¡Fuerte con los aplausos! ¡Fuerte! ¡Nunimás que los aplausos De un espontario! ¡Ay, negro! ¡Qué bien te va en alcohol! ¡Ay, que no voy a por las trinces! ¡Bien! ¡Vamos a cortar! Voy a hacer algo Para que te queden flipando Y mañana estoy comentando Alabado negro ¿Por qué vives en cientos suelos? Si en el corpón Ahí está tan libre ¡Uy! ¡Siéntate ya, Pedro Pablo! ¡Háblanos! ¡Háblanos! ¿Cómo estás? Pero bueno Dice, voy a ir sin mi marido Para disfrutar de nuevo ¡Háblanos! ¡Háblanos! Así a las manos, señora ¡Wow! ¡Usted! ¡Gracias! ¡Háblanos las dos manos! ¡Háblanos! ¡Se van a quedar flipando Con el número este! ¡Señora, háblanos así A las dos manos! ¡Ay, Dios mío! ¡Si es casada! ¡Está del vuelto a tu marido! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es un gran año! ¡Es un gran año! ¡Es un gran año! ¡Es un gran año! ¡Eres casada! ¡Se gusta un gran año! ¡Pon la mano así! ¡Eres casada! ¡Eres casada y con un español! ¡Señor! ¡Me doy cuenta por el anillo Que no tiene piedra! ¡Quítate el anillo! ¡Es de oro! ¡Quítatelo ya! ¡Ay! ¡Cómo que no sale! ¡Qué bueno! Cuando lo vea a mi esposa Le va a encantar ¡Mira hasta el nombre del marido! ¡Madreín Taiwán! ¡Bien! ¡Aguántalo aquí así, señora! ¡Míralo por última vez! ¡Fobrelo así como si fuese suyo! ¡Wow! ¡Se van a quedar preparando! Voy a tomar por acá Tengo señores ¡Ay! ¡Grupo Juan! ¡Ya te vas a quedar corto! ¡Qué como el anillo! Lo voy a colocar Lebajo del pañuelo Como dicen los italianos Soto el Pulado Como dicen los franceses Sulepulado ¿Viste que preparado estoy? Abro cuatro lenguas Inglés, francés, italiano Y por teléfono ¡Bien! ¡Vamos a continuar! Señora ¡Aguante el anillo por aquí así! Y con la otra mano ¡Aguántame la punta! Se van a quedar flipando La gente está mirando Como diciendo el negro Le va a robar el anillo a la blanca Voy a tomar por aquí Tengo una bolsa Que me regaló un señor Le voy a decir el nombre ahora Me regaló el señor Rodrigo Ratos Y cuando trabajaba en Bankia Tenía esta bolsa con candado Pero ahora va a estar un buen rato allí ¡Bien! Voy a tomar la bolsa Aguanta aquí así Niña Gracias Paula ¿Siente el anillo? Sí, gracias Miren estos dos blancos Que trabajan por un negro ¡Ya! ¿Siente el anillo? Mírame en la mano ¿Hay algo? Y aquí Tampoco Acabas de perder el anillo Por estarle mirando la mano a un negro Pero no te preocupes Que el año que viene El regreso al Colcote ¡Ay! Ponte por aquí señora Va a venir tu sobrina Venga Tráiga de la caja a tu tía Ponla encima de la mesa Y vete rápido No esperes proquita ¡Ay! Están sudando La gente dice Caballero Y eso que no es un trabajo Suda ¡Ya! Abre la bolsa Que dentro está el anillo Pero hábrela con la llave Porque si no No la van a poder abrir La gente mira Como entiendo Cojala Y no estén Son malos Dentro Una caja Coge la caja Está amarrada Quítale la jamarra Que dentro está el anillo Si el anillo Está allá adentro El negro es bueno ¡Otra caja! ¡Ay! Castro Como me enseñaste A desaparecer las cosas ¡Otra caja! ¡Tómala! ¡Otra caja! Y esto no me está gustando Menos mal Que tiene descuentos En los comercios Dentro No puedo creer ¡Otra caja! ¡Tómala! ¡Otra caja! Si el anillo Está allá adentro El negro es bueno ¡Ay! Dentro ¿Qué es lo que hay? ¡Qué hay! Es para hoy Una bolsa Coge la bolsa Está amarrada Quítale la jamarra Y toma tu anillo Y toma tu anillo Que está adentro De la bolsa Sácalo para que me puedan aplaudir Es para hoy Es para hoy ¡Go! ¡Me enseñan aplaudir! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eres casi blanco! ¡Fuerza! Si me dice que eres de la humanidad No te daba el teléfono Bien Vamos a hacerlo Señores Cuando yo diga Uno, dos, tres Aprieta eso Ustedes hacen así ¡Aaah! Como si se estuvieran divirtiendo ¿Otra caja? Bien ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Visite la foto! ¡Gracias! Dame el móvil Que son 800 euros ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Se van a quedar Flipando Señores Voy a decir Una palabra Que se van a quedar Flipando Como me gusta Esa palabra Flipando El día que tenga Un hijo Le voy a poner Flipando ¡Gracias! ¡Qué rápido es! ¡Qué bueno! Voy a tomar Estos 20 euros Que amablemente Ha donado El niño ¡Lotería del niño! No te esperaba Hasta enero Voy a dominar Hablarlo aquí Así como si fuera Un vato de papel ¿Qué papel? ¡Euro! Comunidad europea He estado 20 años Pidiendo visa En Cuba Para venir a conocerte Mi hermano Voy a tomar Esta pequeña Botella De whisky El contenido No es whisky ¿Qué se piensan Ustedes? Que voy a estar Gritando aquí En el sol Y traer whisky Esto es A whisky Canal de Isabel Segunda Entre paréntesis Agua En inglés Water En italiano Agua En francés O En cubano No tengo No tengo Fisky Voy a pensar El agua Dentro de los 20 euros Lo sabía yo 20 euros Falso Este chaval Es cubano Voy a tomar Los 20 euros Los voy a doblar Aquí así De nuevo Voy a hablar Con el agua Que se ha botado Le voy a comentar Que debe de regresar Y el agua Regresa Diga ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Negro! ¡Negro! Pues va a regresar Blanco Miren Agua Sube Y ya está subiendo Ya ¿La ven o no? ¡No! ¡Hay que tener fe! En Cuba Hay una palabra Que dice El que tenga fe Se salvará Y fe quiere decir Para nosotros Los cubanos Tener familia En el exterior No, no Se rían Que me acuerdo Cuando mi comandante Daba los discursos Y decía Ningún cubano Se va a acostar Cinco meses Comandante Yo no he comido Pues no se acueste ¡Agua! ¡Sube! Y ya está subiendo Ya Ya llegó Yo el paso Y no miro Ni al marido Venga Es tu marido Lo escogiste feo ¡Pie! ¡Pon la mano! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sube! ¡Sube! ¡El negro te está esperando! ¡El negro te está esperando! ¡Y ya subió! ¡Vamos a aplaudir! ¡Más fuerte! Mira el papá Del chaval De los 20 euros Como mira Se puede Están un poco húmedos Si quieren Me los llevo Los seco en Cuba ¡Ay! ¡Señores! ¿Están preparados Los globos? Vamos a Vamos a terminar Con esto señores Y a la Una de la tarde Voy a hacer Otro espectáculo Vamos a tirar Vamos a tirar Los globos Al aire Ya Recuerdo que Estoy aquí A la luna De la tarde Y a la tarde Hala Vamos a tirar Los globos Rastro Vuelos Sonido ¡Sabes! Vuelos Hala Sonido Vuelos Casi ¡Ay, mira aquí! ¡Ven, señor, que no te veo desde la Segunda Guerra Mundial! ¡Qué bueno! Mira a la señora como me miraba diciendo dónde estaba este negro en el 66. ¡Voy a comentar! Espera un momento que va pasando mi padre. ¡Papá! ¡Venga, va a ver al negro! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Siente saludar al joven que llegó de la otra época. ¡Ay, qué feo él! ¡Bien! ¡Voy a ver! ¿Cuánto va en el padre? ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Y me lo vende un chino! ¡Y la bolsa, no! ¡La bolsa es de Galata! ¡Ay, ridículo! ¡Le queda el reloj negro! ¡Es para medir el tiempo! ¡Bien! ¡Vamos a ver! Es que ya me estaba molestando el chiste, tenía que hacerlo sí o sí. ¡Bien! ¡Voy a comenzar! Señora, siéntese ya que me tiene loco. ¡Bien! ¡La he visto diez veces y lleva cinco minutos aquí! ¡Qué bueno! Señor, ¿por qué no te pones aquí que me ocupas dos puestos? ¡Ponte aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Apúrate, señora, que estoy esperando por ustedes! ¡Bien! 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 Un chiste que tenía que decir! ¡Háblanos hoy, señores, que lo voy a hacer una vez y basta! Mañana se van a quedar comentando. ¡El negro es feo, pero trabaja bien! Voy a trabajar con este chaval. ¿Tú no te llamas? ¡Ven conmigo, Alberto! Alberto se dio cuenta que costaba caro los coches y se compró un triciclo. ¿De dónde eres, Alberto? ¡Bien! 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 Mándame a parar cuando quieras! ¡Bien! 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 ¡Alberto, toma la carta! ¡Levanta la mano así, Alberto! Y enseña la ponerse la carta a los cuatro que se quedaron en el sol! Y ¡Cuidando a estas personas que están por aquí! ¡Alberto! Un mago normal te dice, pon la carta aquí. ¿Qué pasa? Yo no soy normal, ¿o qué? Ponla donde te dé la gana. Y mezcla bien. Que si pasa la policía buscando al mago que le tiene el parque invadido, le digo que eres tú. Ay, Alberto, viste lo que hay que hacer para no trabajar. Ay, qué bueno. Alberto, ¿do you remember your touch? Hablas inglés, tienes trabajo en Alemania. Las cartas que había tomado Alberto. Bien, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacerlo de una forma muy particular. Se van a quedar flipando. Vamos a mezclar primero las cartas como en Cuba. Rápido, porque está prohibido el juego. Como en Japón. Como los Estados Unidos de Norteamérica. United States of America. El enemigo de Cuba. Bueno, ahora son amistitos. Cuarenta años diciéndome que la Coca-Cola hacía daño. Bien, voy a mezclarla como en Colombia. Bien. Toma el juego de cartas lo coloco encima de la mesa. Y toma una moneda que tengo en el bolsillo de color negra. Negra por encima y negra por debajo. Y yo soy... Negro, no, no, te veo pensando. Negro, bien. Coge la moneda así. Y con la... así. Y con la otra mano se para una carta y le ponen la moneda encima. Miren con qué limpieza trabaja el negro. No por gusto me dicen que soy el negativo de Juan Tamariz. ¿Quieres cambiar la carta por otra? Señores, ¿se acuerdan de la carta que había tomado hoy? Sí. Te juro por Dios que la carta que está debajo de la moneda es la tuya. Háganla así. No, no, no. Ahí es. ¿Qué carta había tomado? La cubre pica. Cubre pica. Exactamente. Debajo de la moneda negra la cubre pica. No, no. Te lo dije que la cambiara, chicos. Señores, dije debajo de la moneda. Lo dije, ¿sí o no? Coge la moneda. Mírala por debajo. Enséñasela a todo el mundo. La cubre pica en miniatura. No, 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 no. Ey, no me aplaudan. Pon la moneda así en la carta de nuevo. Ven para acá. Vamos a repetir esto. A mí me gusta ganarme mi aplauso. Cuando yo te lo diga, vas a ir en cámara lenta hasta la mesa. Separa la moneda. Coge la carta de nuevo. Si es tu carta, dice, alabado sea el negro. Y entonces levanta la mano así y le enseñan la carta a todo el mundo. Señores, y Charlie Chaplin dijo, si no podemos hacer cosas grandes, hagamos cosas pequeñas. Pero de una manera grande. Miren con qué grandeza este chaval va a tomar la carta. ¡Qué cámara de tamaño al colcón! ¡Sepárala! ¡Cógela! ¡Mírala! ¡Dilo! ¡Lene Belfina! ¡Me voy a volver loco! ¡Gracias! ¿Cómo te parece, amor? ¡Bien! ¡Vamos, chavales! No se parece nada. ¡Vamos, chavales! ¡Señores, ¿van a aplaudir o no? ¡Fuente con los aplausos! ¡Vamos, chavales! ¡Qué bueno, chaval! Toma, te has ganado una camiseta. ¡Ay! No sé qué dice de los comercios, esta cosa. ¡Me debe de ir yo! ¡Mira! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a escondir! La gente me mira como diciendo el mago es negro. ¡Claro! ¿Qué piensas? ¿Que vamos a ser deportistas toda la vida? ¡Bien! ¡Abran los ojos! ¡Señores! ¿Alguien me puede regalar un cigarrillo? Un cigarrillo, 90 euros. No, porro, no. Un cigarrillo. ¡Ay, señor! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar el cigarrillo aquí! ¡En la mano izquierda de la estrella! ¡La estrella soy yo! Yo sé que es difícil ver una estrella negra, pero ¡estoy vivo! ¡Vamos a encender el cigarrillo! ¡A la mano! ¡Los negros con el tamaño! ¡Vamos a encender el cigarrillo! ¡Mira la señora cómo se ríe el maldito franco! ¡Se van a quedar con la boca abierta! ¡Una semana esperando esto de Pekín y nadie lo aplaude! ¿Se dan cuenta? ¡Sí! ¡Vamos, voy a tomar el cigarrillo aquí! ¡Hablan bien los ojos! ¡Que lo voy a hacer una vez y basta! ¡Una sola vez! ¡Préstame nuevamente la camiseta! ¡Acaba de prestarla! ¡Se la habían regalado ahora mismo! ¡Voy a tomar esta camiseta! ¡Qué bueno! lo sabía yo esto es chino no es chino no no estaba previsto no te preocupes si te quemas te doy otra toma el cigarrillo lo coloco acá y digo ¡Uno, dos, tres! ¡Y ya no está! ¡Uno, dos, tres! ¡Ustedes aplauden! ¡Pero fuente! ¡El niño! ¡Fuente con los aplaudos! ¡Fuente! ¡Vamos a continuar! Voy a trabajar con este chaval ¿Cómo te llamas? Ven para acá Ricardo ¿De dónde eres Ricardo? ¿Cuántos años tiene Ricardo? Siete años mira esto tiene la edad con la que se puede entrar a poder bien, bien, miren esto un amigo mío nos conocimos en la partera ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Ponte aquí! Señores que tengo que aprovechar todo ¿Cómo me dijiste que te llamas? Ricardo Ricardo vas a tomar una carta una sola Ricardo bien cógela levanta la mano así Ricardo le da la vuelta al cuerpo para que la vea todo el mundo miren la carta que tomó Ricardo Ricardo toma todas las cartas pon la carta dentro del huevo Ricardo ponla dentro y devuélvamela porque tengo un chorro en calaveras de la reina después y el chino cae por la casa cerró siéntate ya bien señores ¿se acuerdan la carta que había tomado el niño? ¿sí o no? ¡Sí! voy a sacar tres cartas gigantes que tengo aquí y una de las tres va a coincidir con la carta la carta que tomó Ricardo no es el as no sabía e incluso escrito detrás no es hasta ahora voy bien Ricardo tampoco tomó la C tampoco es porque miren qué casualidad la única carta posible es el cuatro de pica y este es el cuatro y por cuatro pica me hace quedar mal con todas estas personas bien que todo el mundo mire el cuatro ¡oh! ¡Van a aplaudir! ¡oh! ¡oh! ¡qué buena! ¡fuerte con los aplausos! ¡fuerte! ¡qué bueno! y mientras sigan aplaudiendo yo sigo ganando ¡ay! ¡qué rico es trabajar! así sin sudar bien ya está bien bien igual ¡háblanos! voy a hacer un número y ahora sí se van a quedar como locos mañana la gente va a estar diciendo alabajo negro viniste a ser el número más costoso en Alcorcón es el número que más he pagado por este número se hace con esto el más caro bien voy a trabajar con este niño ¿cómo te llamas? ven conmigo ¿de dónde eres chaval? ah de aquí de Alcorcón Alcorcón Centro porque te pareces a Harry Potter ¡bien! ¡por qué! ¡abran los ojos! vas a decir y hacer todo lo que diga Alcorcón ¿ok? ¿no le estoy? ¿hablas inglés? yo no ¡bien! me hice tres palabras más dichas bien ¿paz? ¿eres vegetariano? no entonces coge uno bien largo por si acaso ¿come pescado también? cuando hay bien coge dos por si acaso es que el pescado es que el pescado bien marico y eso que aquí en Madrid donde mejor se come el pescado bien ya hazle así porque no tenemos mal ya dame uno de los dos tú eres egoísta me diste un mancote bien vas a decir y hacer exactamente como yo ¿ok? si yo me tiro pero tú no te tiras si no como hoy tú tampoco ¡papel! ¡papel! ¡no fuerte! ¡papel! ¡aplausos! esta era solo la prueba ahora vamos a empezar ¿quién dice? ¡papel! ¡papel! ¡repite! ¡papel! ¡repite! ¡papel! ¡repite! ¡papel! ¡repite! 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 ¡no! ¡que diga repite! ¡dos papelitos! ¡yo! ¡yo muchaco el negro soy yo! ahora dice hacemos dos papelitos más tiramos uno dos papelitos tiramos uno dos papelitos tiramos uno y con el último papelito ¿quieren cambiarlo? bien con el último papelito hacemos una bolita con las dos manos decimos palabras mágicas decimos palabras mágicas palabras del orinoco que tú no sabes ni yo tampoco abre el espacio abre la bolita y son diez euros abre la bolita ya lo decía el negro soy yo vamos a aplaudir ya no no señores señores se imaginan ustedes que yo así porque ustedes me caen bien y están aquí disfrutando de este sol vaya por el público y le dé diez euros a todo el que me caiga bien ¡sí! pues sí esta señora es negativa diez euros para ti veo que tiene dos hijos señora señor tenga pa la hipoteca ¡vamos a aplaudir! ¡yeah! bien señores voy a hacer otro número después dicen que esto no es un trabajo mira como el sudor se me mete en los ojos ay negro si no fuera por la crisis bien voy a hacer un número que lo tengo que repetir porque me lo están pidiendo mucho en el público y entonces vamos a hacerlo todo vaya la mano que no voy a llamar a más tarde qué bueno los niños nacieron para ser felices mira esta niña como me mira como diciendo papá el padre debe estar por ahí como diciendo temado mira madre mira como diciendo dale aquí a la mano señora dale la bolsa a tu marido ¿es tu marido? pero esto es feo ven conmigo ¿de dónde eres señora? hazle al corcón qué bueno casi todo el mundo es al corcón ¿qué pasó? pusieron la línea de rayanel para acá ponla la mano me doy cuenta que tu marido es español pues es el anillo que no tiene piedra quítate el anillo qué bueno se van a quedar con la boca abierta voy a tomar por aquí tengo este pañuelo comprado en Shanghai en China no lo mismo hay más chino aquí que en China pero le va bien ya se quedaron con el edificio de Plaza de España ay Carmina no quiere que toque la panchada bien bájeme 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 toma el anillo lo voy a colocar llevado en el pañuelo como dicen en Italia son todo el fulado como dicen los franceses chulé fulá ¿viste que he preparado estoy? cuatro lenguas inglés, francés, italiano me mira como hicieron los negros ¿por qué te cansaste? aguántalo aquí así y con la otra mano aguántame la punta del pañuelo que buen ay Dios debe saludar a la familia que viene de Copenhague ¿cómo están? bien voy a tomar por aquí tengo acá tengo una bolsa que me regalaron en Bankia fíjate que es la única bolsa en España que lleva llaves aquí guardaban la tarjeta bien vamos aguántame aquí así si está el hijo de Putin aquí aguántame aquí así bien señora siente el anillo mírame la mano ¿hay algo? y aquí tampoco acaba de perder el anillo porque está mirando de la mano un negro pero no te preocupes que el año que viene regreso con los mercados los comercios con todo el mundo hazla puesto para que parezca que tengo un público viste un narco que trabaja por medio voy señora ponte por aquí que va a venir tu sonido traiga la bolsa a la tía ponla encima de la mesa vete rápido no esperes propina señora abre la bolsa y dentro está tu anillo si no coge la llave señora no va a abrir nada con los dientes hacia arriba la llave no se abri abre la completica que ahí dentro una caja coge la caja quita de las amarras y toma tu anillo que está ya dentro toma la otra caja es que es rápida es la señora ay señora me dejan unos minutos más otra caja toma la otra caja y el marido no se ríe ay negro te veo en clase castilla una bolsa coge la bolsa quítale las amarras y saca tu anillo si está ahí adentro me voy a volver loco por los aplausos es para hoy ¡Gol! ¡Miren y aplauden! ¡Gracias Fernanda! señores quería antes de irme al colcón quería hacerme una foto señores tienes que apretar aquí ¿ok? pero que venga yo también que salga yo también me puse con rojo bien señores y ustedes todo el mundo va a levantar la mano así se van a reír como si se tuvieran de visión ¿ok? bien la foto es para el ayuntamiento ¡Uno! ¡Dos! ¡Tien! ¡Espera un momento! ¡Otra más! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! niña me puede dar el móvil que son 800 euros todavía de la cansa señores muchas gracias mi nombre es Raúl Camagüey hago todo tipo de fiestas incluso pulverales gracias que la pasen bien y 10 centímetros ya y compren muchas cosas que hay muchos regalos gracias nos vemos el año que viene pero soy casado ¿eh? bien seguro tendría que darte 30 para que te compre un pantalón chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!